Sala a puño y el que gane las alas se lleva 500 diamantes Me voy a matar, mi último Ay, párteles su madre, hermana, párteles su madre, tú también Aventalo, aventalo No, 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 no Qué veo, un rival A ver, entra, entra, entra Córrele, gordo, córrele, gordo Córrele, gordo Ay, ayúdame chavito, me pesiñaste, ¿ves? Ay, ayúdame chavito, me pesiñaste, ¿ves? Ay, ayúdame chavito, me pesiñaste, ¿ves? ¡Córrele, gordo, amigua, la verga, perro! Ay, atrapada, ayúdame, ayúdame, ayúdame ¡Suscríbete al canal!